¡Ah, caray! ¡Está temblando! ¡Ah, caray! Tranquilos, no pasa nada. Está temblando, está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. Siete de la mañana, 19... ¡Ah, Chihuahua! Siete de la mañana, 19 minutos, 42 segundos. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. ¡Respéntenos! 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 ¡Peame! ¡Gracias!